Jorge Posa habla de la infidelidad que sufrió por Mayrin Villanueva. El periodista dice que ya ha perdonado lo que había que perdonar. Jorge Posa así respondió al ser cuestionado acerca de las declaraciones de su ex esposa Mayrin Villanueva, quien confesó que inició su relación con Eduardo Santamarina estando aún casada con él. El actor dijo a los micrófonos de hoy. Somos dos personas adultas y responsables de nuestros dichos, y cada quien se debe a ser responsable de sus palabras, y de las respuestas que uno da. Al preguntarle si no se sintió dolido, traicionado, Jorge respondió. Cuando alguien dentro de la relación comete infidelidad, no es un error, sino algo que se suscita dentro de la vida de cada uno, dentro de la relación, pues evidentemente hay cosas que se rompen, y eso duele. ¡Gracias!